Previamente, en la era de los muertos vivientes, si lanzáramos un primer ataque a la costa este, podríamos eliminar efectivamente la población de vampiros del planeta. Nos necesitan, aunque sea como ganado. Ya no lo hacen. Han logrado sintetizar células de hemoglobina. Han aprendido a sintetizar sangre. ¡Déjeme entrar! Vamos al grano, Sam. Margaret tiene leucemia. Haz lo que tengas que hacer, y yo haré lo mismo. Despacha Sephora. Señor. Hazlo. Comando, aquí Haven. ¿Me copian? Espera. Otra vez. Comando Central, aquí Haven. Me copia. Entonces, tenemos energía, pero no hay señal. Es probable que sea la antena. ¿Qué podría estar afectando la antena? ¿Qué? Max. Por supuesto. No importa. Tan pronto como el comando vea que perdimos comunicación, enviarán a un equipo a investigar. Pueden llegar en cualquier momento. O esperan a que pase la tormenta. Necesitan un lugar para refugiarse, donde está el puesto avanzado más cercano, fuera del alcance de la tormenta. Sí, ahí. Silver City. ¿Qué tan lejos está? Como 20 kilómetros. Necesitamos reparar la antena y decirles que no vengan aquí. Bueno, no podemos salir hasta que la tormenta pase. Si eso nos afectará, que los vampiros se acerquen. ¿Qué tipo de sistemas de alerta temprana seremos si somos ciegos y no podemos comunicarnos? ¿Sabes? Tal vez no sea suficiente dejarlo afuera para que muera. ¿Qué más podemos hacer? Yo me encargaré de él. No. No quiero que te arriesgues allá afuera. Bueno. ¿Y tú saldrás? No. Pero sé la forma de matar a dos pájaros de un tiro. Los Ángeles, nueva sede gubernamental. Los misiles serán recargados para la operación limpieza a fondo en siete días. Es el retraso de un día, general. ¿A qué se debe? ¿No se está cobardando, general? Tenemos que preparar más misiles aéreos. Ha aumentado la actividad de los drones. ¿Más drones? Casi al doble. Dios. ¿Qué pasa? Me contacté a Londres. Bajo mis órdenes. Presidenta, ¿puedo preguntarle por qué rompió la cuarentena? Yo no los puse en cuarentena. El resto del mundo sí. En lo que a mí respecta, no es su decisión. ¿Qué dijeron en Londres? O mejor dicho, ¿qué dijiste para comprometer nuestro plan? Se lo dije a mi exesposa. Se puede confiar en ella. Ya escuchó. Debemos avanzar en el ataque. Nos están mirando. Quieren ver qué podemos hacer. ¿Qué haremos? Ingleses o no, esto no hará nuestro trabajo más fácil. Soy consciente de ello, general. Pero es lo mejor que podemos hacer. Debemos tener suficientes SAMS para eliminar todos los drones que controlen. Y eso provocará otro atraso, presidenta. Estamos cazando, señores. Una de mis cosas favoritas de hacer. Y mi padre me enseñó que si solo tienes una bala, asegúrate de tener un tiro limpio. Ocúpate de ello. Londres, Inglaterra. Muy bien, señores. Sigamos adelante. El siguiente orden del día es el aumento del presupuesto para gastos. Caballeros, creo que hemos cubierto todo lo necesario por hoy. Ah, reanudaremos mañana, ¿bien? Con permiso. Gracias. Toma asiento, Matthew. Supongo que tu presencia no es por buenas noticias. Cuando me convertí en... Ministro, mi predecesor dijo que si pasaba una semana sin tu visita, estaba haciendo un buen trabajo. Los vampiros dispararon un misil de corto alcance en tierra de nadie hace 48 horas. ¿Un misil? ¿48 horas? ¿Por qué apenas me entero de esto? Lo acabamos de confirmar. Los drones y los satélites no han prestado la suficiente atención. Solo observan a la población. No sabía que los humanos o los vampiros tenían acceso a dicha tecnología. Eso fue un... Suposición. Sí. Es posible que hayan invadido a los militares, pero no todos habrían muerto. Posiblemente hayan sido convertidos. Y con sus conocimientos. Señor, antes de la cuarentena, lanzamos ataques aéreos sistemáticos para asegurarnos que muchas bases militares fueran destruidas. Pero no pudimos destruirlos a todos. Es el problema del muro. Estás protegido, pero no ves en qué estás atrapado. Sephora. Está en camino. Eso es algo al menos. Hay otra cosa, primer ministro. ¿Qué es eso? Sephora. Tal vez daría falsas esperanzas. Mis hijos, jugando arriba, dragones y caballeros, rescatando a una damisela en apuros. Una gloriosa y sencilla interpretación del bien y el mal. Bueno y malo. A veces me pregunto qué pensarían de la idea de abandonar a Estados Unidos. Fue para salvar... A nosotros. El resto del mundo. Sí. Supongo. Hemos eliminado la infección vampírica de las costas, pero algún día tendremos que hacerle frente. En esta guerra no podemos esconder la cabeza en la arena. El muro nos protegerá, señor. Eres fanático de la historia, Matthew. Me gusta vivir en el aquí y al ahora. La historia nos enseña cosas de vez en cuando. Sabes lo que me viene a la mente es... En la historia en la que el hombre ha construido un muro para mantener las cosas fuera, contenerlas o separarlas. Asedio de Troya. La gran muralla china. El muro de Berlín. Señor, si me permite. Mi punto es, Matthew. Los muros se derrumban. El enemigo siempre encontrará la manera de ser libre porque quiere salir más de lo que queremos retenerlos. ¿Sus órdenes, primer ministro? Reza para que Sefora incline la balanza. Centro de Investigación de la Hemoglobina. Ubicación no revelada. Señor, ¿qué hace aquí? He venido para verte trabajar. Su visita no acelerará el proceso. ¿Detecto algún tono en esa respuesta? No, no. Simplemente quiero decir que... Necesito resultados inmediatos. No puedo demorarme más. Escuche, con todo respeto. Este no es un caso de... Estoy cansado de esperar. Dime. ¿Naciste o fuiste convertido? Yo. ¿Naciste o fuiste convertido? Fui convertido. ¿Cuándo? Austria, en 1947. He vivido durante siglos. He visto reyes y reinas reinar y caer. He visto a los humanos hablar y matarse. Unos a otros de forma lenta. ¡Esperado! Pero lo confesaré. Estoy cansado de esperar. Cansado de esperar nuestro tiempo. De esperar nuestro momento. Ahora trabajarás. Terminarás. Lo que comencé. Y estaré aquí. Justo a tu lado. Hasta que esté hecho. ¿Lo entiendes? Sí. Hazlo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Todavía está allá afuera No está bien Traicionó a tu padre Si lo hizo una vez, lo hará de nuevo Parece que estás de acuerdo con ellos Es porque lo estoy ¿Por qué? No hay momento para gente desleal Es tiempo de levantarse y ser contado Sí, lo entiendo Tiene que haber otra manera No hay suficientes hombres buenos en el mundo Aún quedan algunos Sí Avísame cuando encuentres uno Creo que ya lo hice Necesito hablar con ella A solas Atención personal Heaven permanece en estado de alerta 4 Hasta que pase la tormenta ¿Qué quieres? ¿Sabes leer un mapa? Sí Bien Los Ángeles está demasiado lejos Y si ya te persiguen, no tendrás tiempo Entonces, ¿a dónde? Hay otra base A unas 10 millas al suroeste de aquí Tienen una radio en funcionamiento hasta donde yo sé Y podrás transmitir el mensaje a Los Ángeles ¿No me dispararán? Es posible Pero si esto sucede, estoy seguro de que podrás arreglártelas Además, podré darte una contraseña base ¿Cuál es? Echo 924 924 924, ¿qué hará eso? Con suerte, significa que no te dispararán ¿No pensarán que yo te maté y te lo saqué? Es un riesgo que debes tomar Muy bien Este es el mensaje Asegúrate de que pase por cualquier medio Lo haré Unidad Británica SAS Tierra de Nadie 12.010 Ven 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 Tenemos que mirar el edificio de otra planta desanilizadora frente a San Diego Las plantas actuales ya están al límite Tener un acceso tan limitado a agua fresca, lagos y ríos Está pasando factura Y Biocore ha solicitado mayores suministros Plasma y plaquetas con las donaciones de sangre Andrew, ¿estás escuchando? Háblame, ¿qué estás pensando? Celo de la leucemia Ya veo Necesito que pienses en tu propio futuro En poco menos de una semana O esta nación finalmente estará libre de vampiros Y podremos regresar al mundo O no habrá futuro para ninguno de nosotros De cualquier manera Tengo que llevarlo a cabo Pase militar de Haven Puesto avanzado para la resistencia humana Son las personas que han perdido la vida desde que estamos aquí Mira, déjame mostrarte algo ¿Qué es? Es simple, pero efectivo Pero solo funciona con vampiros recién convertidos que todavía se están adaptando Es un compuesto de nitrato de plata Vuelve débiles a los vampiros O al menos tan débiles como a los humanos Visión borrosa y dolor ¿Te afecta? No soy recién convertida Bien, gracias ¿Qué pasa? Si alguna vez me acercara tanto a un vampiro, sería muy tarde Lo que fuera que iba a pasar habría sucedido Somos dueños de nuestro propio destino, ¿sabes? Pareces tan segura de eso No hay nada seguro, Adam Nada Siempre podemos cambiarlo Cambiar nuestro camino ¿Es lo que querías hacer cuando llegaste? Lo intentaba Simo era haciendo lo correcto Que así sea Mi papá dijo que Algunos de los tuyos han ido al desierto a morir Sí, bueno No todos somos monstros Entonces, ¿qué cambió? Vi una razón para vivir Informar al sargento Bradford inmediatamente Los líderes del equipo ¿Necesitas volver a limitarte? Necesitarás tu fuerza No, Adam Solo trato de ayudar Lo sé ¿Por qué no me dejas acercarme a ti? Es... Es difícil de explicar ¿Estás lista, Ivonne? Casi Adam Philip necesita Ayuda con el generador Papá Puedes Ahora Ahora Cuídate Lo haré Atención a todo el personal Mañana por la mañana a las nueve horas Habrá un acto para recordar a nuestros trece camaradas caídos Sé que no te afecta el clima Pero hay sumideros por ahí ¿Sumideros? Son grandes Difíciles de ver Si te quedas atascada en uno Te retrasará a ti y al mensaje Gracias No te voy a agradecer Por entregar el mensaje O por darme la información Como yo lo veo Los de tu especie Nos lo deben Se llevaron Todo lo que teníamos Quiero que vivan Todos Incluso tú, Jerry Los de mi especie No son el futuro Caminé desde ahí Para morir sola Pero Adam me encontró Y así El destino ha seguido su curso Yo quisiera Pedirte algo Un favor Dos En realidad Y si haces esto por mí Tal vez empiece a creer Que eres algo más que el monstruo que sé que eres Y eso me demostrará que te preocupas por mi hijo ¿Qué es lo que me vas a pedir? ¿Quieres oírlo o no? Muy bien Favor uno Digamos que por algún milagro de Dios llegas allá Entregas el mensaje Y regresas aquí Sé que volverás a ver a mi hijo Y cuando lo hagas Le romperás el corazón Al hacerlo Salvas su futuro Lo harías por mí Entiendo ¿Y el segundo favor? Hay un hombre afuera Max Un buen amigo Solo perdió el rumbo ¿Y? Y Adam tiene razón Tendrás que alimentarte Ya veo El favor aquí es Que sea rápido Pero nuestro propósito está claro Destruir a la población humana Como un virus O una enfermedad Y luego aprendí que la sangre La sangre sintetizada Pero Me di cuenta que su plan No era Coexistir con los humanos Sino limpiar la tierra Estamos progresando ¿Sabes? No hay prisa No puedo ser parte de ese mundo ¿Algo te preocupa, Víctor? Posiblemente ¿Cuál es el problema? No puedo ser parte de este mundo Lo siento Tener éxito Ya veo ¿En serio? Sí Soy un científico Soy el Oppenheimer De tu Darwin No estoy seguro De entender A ti y a Marcus Se les ocurrió Esta idea De sintetizar la sangre Para que podamos vivir Sin los humanos De forma muy parecida Como Darwin Observó que los animales Y plantas Se adaptaban A los nuevos entornos Para sobrevivir Simple evolución El más fuerte sobrevive Exacto Pero si Marcus y yo Somos representantes De Darwin En la evolución Entonces ¿Cómo encaja Oppenheimer? Fue director Del proyecto Manhattan 1945 Inventó la bomba atómica Ah Inventó científico Que acabó con una guerra Y puede salvar muchas vidas Probablemente sea cierto Sin embargo Cuando Oppenheimer Vio las bombas lanzadas Sobre Hiroshima En Nagasaki Perdió la creencia De que su descubrimiento Sería el momento De mayor orgullo De su vida De hecho Dijo Me he convertido En la muerte En el destructor De mundos Le faltaba perspectiva Quizás sí No le correspondía Cuestionar la aplicación De su descubrimiento Su propósito Era proporcionar Las herramientas A sus maestros Para la gran ejecución De su agenda De su agenda Padre Por favor Dame la fuerza Para llevar a cabo Este acto cruel Y vicioso Por favor Dame la fuerza Para Presidenta Yo Lo siento Está bien No sabía Que eras religiosa Rezo cuando el mal Camina por la tierra Martín Hemos tenido Nuestras diferencias ¿No? Usted no quiere Un sí señora Muy cierto Pero libramos La misma guerra Absolutamente Presidenta Puede que no siempre Estés de acuerdo Pero valoro Su compromiso Con lo que considera El curso de acción Correcto Y su compromiso Con la cadena de mando Soy su soldado Presidenta Nuestros desacuerdos Están contenidos En estas paredes ¿Qué quiere general? Los hilos Están listos ¿La ventana? 12 horas Hay vientos fuertes Que llevarán las consecuencias Al Atlántico ¿Y el rendimiento nuclear De esos misiles? Bajo Pero con fuerza Para hacer el trabajo ¿Qué pasa con Europa? El viento debe ir A algún lugar Entendemos Solo necesitamos Su orden para lanzar Por supuesto Esto dará tiempo A la milicia avanzada Para preparar sus fuerzas Para el ataque Gracias ¿Hay algo más? Es todo Presidenta ¿No eras un hombre Religioso general? Si era No hace falta decir Que los acontecimientos ¿Puedo preguntar? Señora Las fugas iniciales ¿Dónde estabas? Turquía ¿Y tu familia? Lo siento Estaban en DC Si fueron asesinados O convertidos No lo sé ¿Nunca lo supiste? No Pero eso podría significar Sí ¿Que todavía? Podrían estar vivos De alguna manera Ya veo Por eso no tengo Mucho tiempo Para la religión Gracias general Señora Si me permite Presidenta Y con todo respeto Dios no nos va a salvar Nosotros Debemos salvarnos Querido señor Por favor Dame la fuerza Para completar Este acto atroz Por favor Perdónanos Por el daño Que le causaremos A tu creación Por eso no nos va a salvar Por eso no nos va a salvar ¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Hola! ¡Oye! Sin movimientos bruscos, no te muevas, escaneala. ¡No parece una niña inocente! ¡Es una maldita vampira! ¡Tengo un mensaje! Pasa el mensaje a tu creador. Echo 924. Echo 924. ¿De dónde sacaste eso? Jerry me lo dio. Sí. Apuesto que lo mataste. Me dio un mensaje. Para ti. Bajen armas. Dámelo. Abrirlo. La última vez que comprobé, no usábamos vampiros como mensajeros. Yo quería ayudar. ¿En serio? No todos estamos del mismo lado. Habla el comandante de la milicia, Jerry Wells. Mi contraseña es Echo 924. Tengo un mensaje urgente que debe transmitirse a la presidenta de Estados Unidos. Presidenta, iré directo al grano. La población de vampiros está a punto de invadir y romper el acuerdo del Domingo Sangriento. Desarrollaron una síntesis de sangre. Algo que puede sustituir nuestra necesidad de suministrarles a ellos. Obtuve esta información gracias a mi inusual elección de mensajero. Es la chica que nos dio la información. Puede que sepa más. Quizás quieran interrogarla. Pero esto es una aniquilación. Tienen la intención de destruirnos. Este es Jerry Wells. Cambio y fuera. ¿Y qué hacemos? Transmitir el video a Londres. Sí, señor. Ciudad de Nueva York. Base de Ancianos Vampiros. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cómo? Nuestros observadores. ¿Qué fue entonces? Era un avión de transporte Hércules. Marcas británicas. El resto del mundo nos aisló. Para contenernos. Quizás les hayan dado una razón para investigar. ¿Crees que lo saben? Sobre la síntesis. Sería la única razón. Si la tienen, también arruinaría nuestro elemento sorpresa. ¿Está lista la síntesis para la producción en masa? Sí está. Diles que comiencen inmediatamente. ¿Qué hay de... Ivonne, tu dulce e inocente hija. ¿Qué bien podría provocar nuestra ruina? ¿Qué quieres que haga, Víctor? Solo tu sabiduría y duda. Ordena un equipo de recuperación. Esta vez no hay medias tintas. Para hacer... ¿Qué? No te preocupes, Víctor. La quiero viva. ¿No hay problemas? No, señor. El espeso frente a la tormenta les habría proporcionado una cobertura. Gracias a Dios por las misericordias. Hasta donde sabemos han estado según lo previsto. Hasta donde sabemos. Sí, señor. Gracias. Eso será todo por ahora. No sé usted, pero... Creo que necesita un trago. No diría que no. El hombre de afuera. Lou. ¿Es bueno? El mejor. Supongo que eso es algo. ¿Qué está pensando, señor? En lo que no puedo ver. Señor, gracias. En lo que hacemos. Siento que entró en una habitación envuelta en oscuridad. Tropezando y chocando con los muebles. Siento que puedo romper algo valioso en el proceso. Solo podemos esperar. Sí. Y no me siento particularmente paciente. ¿Qué del resto de Europa? ¿Con China ya ha hablado? Cielos no. Todavía no. ¿Será que usted piensa que está... ¿Enojados? Absolutamente. Me consuela un poco el hecho de que seremos perdonados. ¿Y estás seguro de eso, primer ministro? Por supuesto. El verdadero enemigo está afuera. Y muy real. ¿Y qué crees que hará? Tortura. Tal vez. ¿Lo has visto? Sí. ¿Y? Ella no sobrevivirá. ¿Los mata? No. Los rompe. Dios mío. Los tortura hasta que se vuelven locos. Suficiente, Víctor. ¿Qué quieres que haga? Lo que... un buen padre haría. Nael. Marcus sabe que yo lo maté. Te escondes con excusas. Matar a uno de los nuestros es un delito grave. La amo, Marta. Pero... Entonces ponte a prueba. Demuestra que la amas. será un juego peligroso. Entonces debes jugar. A veces me asustas. ¿Por qué? Tienes tantas caras. Me pregunto cuál me estás mostrando. Eres la cosa más hermosa del mundo. Atención a todo el personal. Por favor, informe a sus equipos inmediatamente. Estamos organizando las filas. Hay veces que te pareces mucho a ella. Es tuya. Quédatela. Tengo la cabeza llena de recuerdos. A veces me olvido de cosas sobre ella. ¿Es malo? No. Tienes que ponerlo en contexto, ¿sabes? Pensar en algo que ella dijo o algo que hizo. ¿Recuerdas tu cumpleaños en el parque acuático? Sí. Ese fue un buen día. El mismo día que esa foto. ¿Dónde estabas? Tomando la foto. ¿Alguna vez olvidas cosas sobre ella? Oh, no. Tu madre no es alguien fácil de olvidar. Tenía una bonita sonrisa. Sí. Siete mil millones de sonrisas en el planeta. Y la de ella era mi favorita. Su sonrisa podría iluminar una habitación entera. Pero ¿sabes qué? Tenía la peor risa del mundo. Era repugnante. Realmente repugnante. No encajaba con su imagen. Ni siquiera recuerdo eso. Luego está su sonrisa. Atención a todo el personal. Por favor envía un inventario de armas y municiones a su departamento. Estás preocupado por ella. ¿Esta novio? Sí. Pero soy tu papá. No puedo evitar lo que siento. Lo sé. Ella tampoco. ¿Qué quieres decir? Es una asesina sin alma, hijo. Papá, no lo es. Te sentarás ahí y me dirás que nunca mató a un humano para alimentarse. Se ha alimentado. Pero nunca ha matado a nadie. Oh, hijo. La próxima vez que la veas, si la ves, pregúntale qué le pasó a Max. ¿Qué? ¿Aún lo oyes intentando entrar aquí? Estaba hambrienta. Necesitaba alimentarse. Ella no es una asesina. No. Pero es su naturaleza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No puedo evitar ser curioso. ¿Por qué? Los de tu clase. Nunca había visto uno. En persona. Parece que podrías ser mi hija. Pero eres mayor que yo. ¿No es así? Contéstame. ¿Podemos sacarte? No me gustan secretos. Y soy militar. Manténlo simple. Manténlo sincero. Entonces, ¿podríamos sacarte? Tienes seis hombres mirándome, los cuales me apuntan con sus rifles. Algunos de ellos están cansados, no muy cansados, pero sí lo suficiente. Si me muevo, llegarán medio segundo tarde para salvarte. Los tres restantes están listos. Dos de ellos tienen el gatillo a medio camino de empujar hacia abajo. Son cuatro balas. Cada bala encontraría su objetivo. Pero no te detendrían. No. Y es aquí en donde presumes que solo estamos vivos porque... Así es. Y lo están. Eres como una máquina. Hay gobiernos a los que les encantaría tenerte en sus manos. Pareces un ángel. Y asesinas como demonio. Nunca he matado a un humano. Ah, no a un humano, pero así de tu especie. Hice lo que tenía que hacer. Simpatizarás con nosotros. Nuestra misión. ¿Qué misión es esa? No pretendemos derrotarlos. Pretendemos llevarlos a la extinción. Darwinismo en acción. Sí, se podría decir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Dirígete a Heaven. ¿A Heaven? ¿Para qué? Fueron atacados. Y pueden hacerlo otra vez. Pareces desesperadamente deseosa de salvar al hombre, quien sugirió la tortura para mantenerte ocupada. No por él. ¿Otro vampiro? No es... Alguien que yo... ¿Qué? Un humano. Sí, claro. Así es. Tienes una bolsa de sangre. Con ojos de bobo, siguiéndote. ¿Crees que está enamorado de ti? Eso suena a propaganda. Eso suena a propaganda. Nos parecemos mucho a ti. Solo un reflejo sombrío. No nos parecemos a ustedes. No olvides lo que son. Monstruos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que sea, qué deba hacer. Aprovecha tu tiempo mientras estés aquí. Nada dura para siempre. Entonces, Marcus... Confío en que estás aquí para informarnos sobre el progreso de la síntesis. Lo estoy. Pero primero... Permítanme proponer un brindis. Por la gloria de nuestra especie. Un brindis está muy bien. Pero en realidad no nos dice mucho sobre el progreso de la síntesis. ¿Está listo? Sí. ¿Podemos probarlo? Lo acaban de hacer. ¿Es esto? Sí. Lo es. Creado por las mentes más brillantes. De nuestro tipo. Así que está hecho. Lo está. Con la síntesis de esta sangre. Ya no dependemos de los humanos. Con nuestra fuerza. Podemos aplastarlos a todos. Entonces. Abriremos fronteras para la casa más grande que este mundo ha hecho. Jamás haya visto. Solo... Les pido un favor. ¿Un favor? Un pequeño premio. Por el milagro que hoy les traigo. Fuera con eso. Me doy cuenta de que... Nuestras fuerzas se están preparando en las fronteras. Pero... Pero... Solo pido veinticuatro horas antes de atacar. Disculpa. Veinticuatro horas. ¿Por qué presiento un plan, Marcus? Porque Marcus es el hombre que cree que es que siempre va diez pasos adelante de los demás. Y es por eso mismo que... Les estoy pidiendo veinticuatro horas. Con el permiso del consejo. Muy bien. Tienes tus veinticuatro horas. Pero entonces debemos actuar con rapidez, Marcus. El mundo estará viendo. Y queremos verlos temblar a nuestros pies. Bien, general. ¿Cuál es la situación? Todos los SAMS están listos. Estamos tomando posición, presidenta. ¿Y su objetivo? Todos los drones de patrulla han sido atacados. ¿Los tenemos a todos? Tenemos más SAMS que drones. Es el patrullaje más tranquilo. ¿Cuánto falta para que Europa lance sus drones de refuerzo? A una hora. De sus barcos en el Atlántico, dado el alcance. Estimamos tres horas de vuelo antes de que lleguen a la costa este. Un lapso de cuatro horas no me agrada. ¿Por qué no? Golpeando los drones no hay vuelta atrás. ¿Londres? General, ¿alguna noticia de la tierra de nadie? Nada, presidenta. Y nada de Haven. Señora, eso puede significar que ya están a la ofensiva. Justo ahora podrían estar cruzándose a la tierra de nadie. Muy bien, general. Muévalos, SAMS. Sí, presidenta. Soy el teniente Williams llamando a Haven. ¿Alguien me escucha? Cambio. Dijiste que la radio de Haven no funcionaba. Sí. Es conveniente, ¿no? Si crees que es una trampa, no lo es. Nuestra radio tiene alcance limitado. Teniente Williams. Tenemos que ir a Los Ángeles para entregar el video. Pensé que ya lo habías enviado. A Londres. Esperaremos su palabra. Pero lo necesitan aquí. Y no es para Londres. Es para la presidenta. Le prometí a Jerry que lo llevaría a las manos adecuadas. Y lo hiciste. Entonces moriré en Haven. Y la fortaleza de los humanos caerá. Y eres tú quien debe detenerlo. Soy más fuerte. Y rápida. Más que tu propia especie. Te sorprenderías. No confías en mí, ¿verdad? Pero confías al menos en el mensaje del video. ¿Qué tengo que ganar? No sé si el mensaje en video es genuino. No podemos establecer conexión con nadie en el gobierno aquí. No puedo entender quién es amigo y quién enemigo. ¿Y? Y sigo pensando que tal vez hayas matado a todos en el puesto de avanzada. Solo hay una manera de saberlo. Sí. Tú y yo vamos por un paseo. Señor, con todo respeto. No puedo evitar pensar que es una decisión estúpida. Se agradece la honestidad. Necesitamos ir a Los Ángeles. Si ese video es genuino, necesitarán verlo. ¿Séfora? Eso también. Tengo la mía. Señor. Esas son tus órdenes. Sí, señor. Gracias. Espero equivocarme contigo. Lo estás. El tiempo dirá. No, no puede ser. Adam y yo nos aseguramos de que lo arreglaran. Es otro ataque. Pero no nos pueden encontrar sin refuerzos otra vez. Puerta este, repórtese. Ha vuelto a bajar. Puerta este, repórtese. ¿Qué está pasando? Puerta del este, repórtese. ¿Puedo ayudar? Seguro que podrías, pero ahora no. Puerta este, repórtese. Adam, quédate aquí con nosotros. Oye. ¿Cuál es la fuente? La que corresponde. ¿Qué es lo que ves? No puedo ver nada. Cambia el modo infrarrojo. Sí. Aquí vamos. A la sala del generador. Está claro. ¿Qué es? Significa que lo que está haciendo esto es de sangre fría. Quédate aquí. Bien. Revisaré el perímetro. Jerry, se fue la electricidad en la base. El sistema UV está encendido. Jerry. Jerry. Es traje cubierta así, Jerry. Jerry. Puedo oler tu sangre, Jerry. De hecho, puedo oler té. No, 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 no Gracias por ver el video.